Música Hey que onda mis amigos de youtube y mis amigos gamers como les va Aquí se me va a ganar que es otro video mas Y bueno señores el dia de hoy voy a mostrarles un vlog Habia grabado como el intro Así como esto pero la verdad es que No se que paso que ese clip no quedo bien grabado Pero en fin bueno No voy a hacerles el cuento largo A continuación vamos a ver un vlog que hice Acompañado de mi novia Fuimos a un pequeño pueblo mágico Llamado Atapalpa Y bueno ojo nada mas como para evitar confusiones a futuro No no es Talpa Es Tapalpa son lugares distintos Está en Jalisco este Y bueno no es el lugar donde todo mundo se va peregrinando Así caminando no 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 Es un pueblo mágico muy padre Espero que les guste el video Y bueno los dejo con el super vlog chavos Recuerden nos vemos para el siguiente Bueno chavos ya vamos llegando aquí al centro de Tapalpa Vamos aquí con mi novia Saluda Y este Hasta que luego que no vean que no Nunca la enseñe a su novia que no se que Bueno ya Aquí estamos llegando al centro Vamos a buscar algo para desayunar Pero aquí es en la mera plaza principal de Tapalpa El templo es muy bonito por cierto Vamos a buscar una fundita como para desayunar por aquí Y bueno aquí es chavos el centro de Tapalpa Vamos ahorita empezando el recorrido con un muy buen desayuno Bueno chavos estamos aquí comiendo un poquito un poquito de pan dulce de aquí de Tapalpa con un poquito de café de olla Aquí es Palferito Ahí está ya la iglesia Ahí está mi papá Es con mi familia y mi papás Y pues ahí está se llenando Estamos con chilaquiles Que bellita nos vemos Estamos aquí al lado también es se llenar con sus reinos o con sus polaris aquí ya Sus cuatrimotos aquí es una chimonería Yo tengo una pequeña plaza que se llama fábrica de... ah no Que es aquí Bueno la pan de Doña Tere que es muy tradicional aquí Igualito vamos a conocerla Vamos a ver que el pan de Doña Tere que es un pan casero muy bueno Que ya queda con varias artesanías Y aquí empieza la puñera Vean nada más que rústico estos son Está muy bonito es algo muy diferente a lo que vemos en muchos vlogs Acá hay para comprarte aeropostale Pero vean acá súper... Súper rústico el asunto Aeropostale región 4 Artesanos, manos calaveras Mira calaveras y viste Chau Claro ¡Gracias! Estamos aquí en un balconcito, chavos, moviendo hacia toda la calle del centro aquí de Tapalpa, ahí se ve una torre de reloj muy bonito también, aunque cada reloj marca una hora diferente, pero bueno, está muy bien ahí, es la hora ahí en Afganistán, la hora de Chicago y a la vuelta viene la hora de la aventura, no es cierto, lo chato. Aquí estamos en el pan de bañate, chavos, empanadas de arroz con leche, de fresa, chocolate, cefapote, durazno, ¡ay! ¡Hasta de pena pastelerarlo! ¡Gracias! 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 Y a los que les gusten, ¿verdad? Con ellas, se las pongan. ¡Gracias! 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 Acá están todas las tazanías, chavos, aquí es pues todo lo tradicional de aquí de Tapalpa, pues venía a conocer tazanías, un poco de tazas, para el café para que no varíe, por acá también así, para el café, el azúcar. Para el chocolate, el molinillo, el molinillo, el molinillo, el molinillo, el molinillo, por acá, la palpa, ¿ahí están los vasos? ¡Gracias! 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 Acá se alcanza a ver también acá las calles de Tapalpa, chavos, muy bonito, es un palo muy, muy padre, muy chiquito, miren aquí hay al piste para los pajaritos. Acá se alcanza a ver todo, igual la torre la tenemos ahí en frente. Y bueno, ahora chavos, les cuento que alguna vez en la vida, chavos, les recuerdo que no había calculadoras y que usaban pues esto. Estas eran las calculadoras que habían en mi época, cuando estaba en la primaria, no había nada de que ¡ay! que el épico aquí, que el celular, nada. Esto era la tecnología de punta en los ochentas y noventas, principios de noventas, aclaro. Y nada de que ¡ay! que el pinche Play, o que el Nintendo, nada, nada, esto era el juego del año. Esto era como jugar el Call of Duty y Modern Warfare 1, lo salimos en Modern Warfare 2, porque era como la progresión. Luego salía el Black Ops 2, que era el más chingón, porque salía con más colores y así, hasta llegar a la Dance Warfare, que no era más que algo raro que nadie entiende. Y luego llegamos a Black Ops 3, que tampoco nadie sabe de qué chingados es. Estos eran los juegos de la época. Nada, nada del crónico, nada de esto. Era realmente lo que nos entretenía de chiquillos en la arena. El futbolito, como no, también. Que hubo aquí el Chivas contra la América. Ah no, Chivas contra Morelia, dice ahí Morelia. Chivas. Chivas Cruz Azul, ok. Hashtag, qué chingasoma de la América. Estos eran chidos. Chavos, qué Fly Simulator ni qué nada. Esto era el Fly Simulator de hace unos 30 años más o menos, chavos. Y luego que está el Aerotruck Simulator, Región 4. Poco no. Y luego, luego, luego que está el Grand Theft Auto. El GTA. Ya? 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 Los trompos de antes. Bueno, en tantos no me hacían tradicionales, artesinales, no de antes. O sea, en la onda. ¿De acuerdo a eso? Mira, una gringa. Una gringa. No sé que es como hindú o qué. Sí. Bueno, entonces, pues allá enfrente está la catedral de Tapalpa, de aquel lado. Esa es la catedral de Eguita Oficial o la iglesia aquí del pueblo. Antes era esta de lado, nada más que ya es como un poco más... Queda más dañado por un temblor, me parece. Y después, pues ya se construyó aquella de enfrente que está mucho más grande. Está súper muy bonita, muy buena construcción, muy tradicional. Y pues esta era la anterior. Ahorita se usa como para museo, como para cualquier tipo de exhibición así de artesanal. Y ahí enfrente ya es donde se oficia la misa. Ahorita se quedan por aquí, por los portales del centro. Es también otra como tradición. Básicamente, esto que ven aquí alrededor es todo lo que es como el centro. O sea, es muy pequeño en realidad, pero pues está padre aquí cómo venís a caminar aquí. Te tomas un... Bueno, vienes a llorar temprano, como decimos ahorita. Puedes venir por un elote, por nieve, lo que sea. Y luego ya, aquí ya más tarde, pues te echas tu buena comida de borrego. Y vamos ahorita a ir a consultar lugares más afuera de Tapalpa, que también son muy muy padres. Pero bueno, aquí es el mero centro de Tapalpa, aquí en Gankes Vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos llegando a un restaurant chavos que alguna vez llegué a entrar aquí, está muy padre. Hola. Acá los girasoles. Y vean qué paz y qué serenidad se siente aquí en este lugar. Estos son los girasoles. Chavos, algo que nos hemos dado cuenta es que aquí se detiene el tiempo literalmente porque ninguno de las razas que hemos encontrado marca la hora, pero pues es parte de la magia de Tapalpa, ¿no? Que sea como... ¡Oh, café! Pero sí. ¡Oh, mira! Un este... ¿Valero se llaman esos? Sí, ¿Valero? ¿Un balerito? Sí. ¡Ah, huele a café, chavos! Bendito sea el café. Ahí es, chavos. Ahí es la catedral aquí de Tapalpa. Y no, yo no puse sonido. Es totalmente en vivo y en real. Es la catedral antigua. Muy, pero muy bonito también la arquitectura, pues, bastante tradicional. De hecho, ¿se recuerdan, chavos? Había una... Había un mapa de Calgary Ghost que tenía ese mismo estilo de... Como de pintura en las casas porque tenía así como que blanco y luego rojo. Si alguien no se acuerda, déjenos en los comentarios abajo que... Que mapa de Calgary Ghost era en México y tenía así tal cual. Las paredes blancas con la parte de abajo roja. Pero, pues, aquí ya está Palpa, chavos. Ahora aquí en la Antigua Católica, es el Museo de Arte Sacro San Antonio. Muy bien. ¿Este se cayó? ¿Pero cómo se fue a haber caído? Así la pusieron. ¿Así la pusieron? Yo creo. Va a ser llamada del año 2800 a la madre. No sé, es extraño que se haya caído. ¿O se estará apuntando algo? Ay, güey. Illuminati, chavos. Un tesoro. Illuminati igual está apuntando donde se encuentra... María Magdalena, ¿no es cierto? No es cheto. Dios me perdone. Acá está Cristo de pasta de caña de 1790. Madres. El piso se duele de madera y se siente así como que súper... Imagínate que de noche escucha pasos, pasos, pero no ver nada. No, ma. El inconfesionero del 1900. Ni le muevas, porque tiene muchos años, amor. Tiene más de... De 116 años esa cosa. Y acá, pues, aquí ya es chavos. No quiero bromear mucho, porque obviamente, pues, aquí es un área de respeto. Pero sí, este... Mucha, mucha paz tranquilidad se siente aquí. Acá está también nuestra Santísima Virgen. Virgen de Guadalupe del año 1800, me parece que dice. Pintura de aloleo con hoja de oro sobrepuesto el angelito. Ok. Wow. Tiene su... Tiene su historia esto, chavos. Tiene su historia esto, chavos. bueno estamos llegando un hotel que tengo recuerdos desde la infancia de este lugar se llama el Tapalpa Conte Club es un hotel donde desde que estaba chiquito hemos llegado aquí a nada más a comer así y estamos llegando aquí al lobby principal el cual tiene como una cualidad la vista allá al fondo te van a ver que hay una sala de espera y finalmente vean allá la vista te puedes tomar un tequila lo que tú quieras y un gato señor gato es amigo del hola no serás amigo de el Duxativa ahí está hecha la vista increíble a todo y el lago hay un golpito abajo bueno chavos se preguntaban en qué cabineta vinimos hace rato eran aquella de la Durango de mi papá más que este aquí nos encontramos en Tapalpa y dejamos el carro en lugar seguro porque obviamente es una tipo de terracería que no es tan este pues tan conveniente para un carro tan chaparro como el Vimer pero bueno como quiera ya vamos ahorita ya saliendo de Tapalpa vamos a llegar a comer un lugar este que está muy rico que está sobre la pasada en la carretera ya para irnos cada que ni de paso van a irse rumbo a colima que se dice en la derecha y nosotros estaríamos hacia la izquierda hacia guadalajara pero es un recorrido muy muy corto y déjenme les muestro chavos aquí a la izquierda van a ver un restaurante que tiene un árbol que se llama árbol de la culebra el cual está ahí ahí lo pueden ver este restaurante al que yo de chiquito me llevaban a comer me acuerdo estaba muy muy chido y era donde donde era nuestro nuestro lugar también para la salida hacia colima pero ahora vamos a ir a otro diferente que se llama la frontera y este ya de aquí ya cada quien como que les digo ya para para sus casas no ha sido un día muy padre ha sido un blog muy bonito espero que les esté gustando fue un blog muy express porque ni siquiera teníamos el plan de hacer esto hasta apenas hace menos de 12 horas el plan y pues también aquí con mi hermosa mujer y ya para irnos ahora sí a descansar así que bueno vamos a descansar con mi hermosa mujer Si te llevas mi ser contento moriría No te llevas mi ser contento moriría No te llevas mi ser contento moriría No te llevas mi ser contento moriría